Estamos cansados de ser maltratados por la ley Exigimos respeto Porque somos chicos con conciencia Y somos hijos del gueto Somos del gueto Un barrio bajo Mira a mi hermanito si pasamos trabajo Pero queremos protestar Y vamos a protestar Eres guetos clan al que vas a escuchar Tanta pobreza, miseria, hambre y justicia En ti consciente, ambiciosa, mal y racista Esto es por culpa del estado Y los imperialistas que estamos viviendo en condiciones cifra humana Protesta pueblo, protesta hermano, protesta pana Si, ya, venimos a protestar Eres guetos clan al que vas a escuchar Te traemos sentimiento que es de puro movimiento Solo conciencia te estamos transmitiendo Pero que si, ya, venimos a protestar Eres guetos clan al que vas a escuchar Te traemos sentimiento que es de puro movimiento Solo conciencia te estamos transmitiendo Camino por mi ghetto ya pensando que hacer Yo busco y no hallo, trabajo quien me des Si camino, si camino, yo camino sin parar Veo que la renta ya no tengo para pagar Observo que la vida me oprime más y más Pero de esta mierda yo me quiero escapar Ya estoy buscando una salida Ya no quiero ser más esclavo de que esta porquería Mira la esclavitud, me física es mental Y es que el sistema nos oprime más y más Siempre atacado por los dragones destrozados En pocas palabras tus derechos han violado Es hora de despertar por tus derechos a luchar Si, esa mierda ya se debe acabar La maldita policía que nos quiere prohibir Nuestras propias costumbres y formas de vestir Si camino con mi pana nos quieren parar Pensando que algo nos vamos a robar Sentimiento, movimiento es que te voy a transmitir Para que sientas policía que no me puedes prohibir Siempre hostigando, siempre molestando A la gente de abajo siempre, siempre corretiendo Aunque te burles y critiques nunca me vas a cambiar Mi cultura y mis raíces conmigo van a estar Este breve sentimiento te lo trae que tú esclav Para que sientas policía y te pongas a pensar Pero mi raza, pero mi raza Pero mi raza es negra y de buena resistencia Pero mi cabeza brilla pura inteligencia Buena inteligencia que no puedo aprovechar Por la falta de dinero a la uno va a llegar Ciudadano de tercero en este maldito país Esas son las cosas que no pueden seguir No me importa si eres blanco, indio tampoco Esa es tu raza, respétala un poco Estamos viviendo una era pesada Si tú te duermes no vales nada Me siento aburrido de ser maltratado Como todo ser humano quiero ser respetado Desde pequeño mi madre me decía 100% negro, toda la vida Esto va para los racistas que se creen superior No existe el color, solo es tu imaginación Todo ser humano tiene sangre roja Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es la coda? Si, ya, venimos a protestar Es que tu clan, al que vas a escuchar Te traemos sentimiento que es de puro movimiento Solo conciencia te estamos transmitiendo Pero que si, ya, venimos a protestar Es que tu clan, al que vas a escuchar Te traemos sentimiento que es de puro movimiento Solo conciencia te estamos transmitiendo Para poder hacer valer nuestros derechos Debemos despojaros de nuestro miedo interior Y así poder tener una mejor expresión de libertad El mundo solo será de aquellos que caminan sin miedo El mundo solo será de aquellos que caminan sin miedo Y así poder tener una mejor expresión de libertad Y así poder tener una mejor expresión de libertad Muchas gracias